Durante esta semana se van a estar llevando adelante algunas tareas que tienen que ver con servicios eléctricos básicamente y que van a estar llevándose adelante entre el día de mañana, martes, hasta el jueves 8 inclusive. Esos trabajos tienen que ver con el corrimiento de algunos postes y tensores para poder dar el espacio para la colocación de nuevos conductores. Son tareas que van a estar siendo llevadas adelante por la cooperativa de electricidad Bariloche. Técnicamente el proyecto es un proyecto que ellos están desarrollando. Y esto como también implica la necesidad de hacer un zanjeo a cielo abierto en la zona del Museo del Chocolate, allí van a hacer el cruce de algunos servicios. Va a requerir la reducción de la calzada de forma intermitente, parcialmente, por ahí en algún momento para la colocación de cables va a ser necesario hacer una interrupción de ambas manos de circulación. Está previsto llevar adelante estas intervenciones entre el día martes 6, es decir mañana, hasta el día jueves 8. El horario que se ha previsto es desde las 9 hasta las 15, tratando de evitar el horario de pico, que es el ingreso a la ciudad antes de las 8 de la mañana. Y bueno, va a haber que estar muy atentos a las indicaciones de la Municipalidad de Bariloche, que va a poner, digamos, un operativo de tránsito especial, y también a los banderilleros, movimientos de equipamiento y de vehículos sobre la calzada. Así que le pedimos a la gente en general que priorice, digamos, la prevención, llegar al centro con tiempo, o evitar, digamos, pasar por la zona del monolito, como para poder circular más tranquilamente. Vamos a llevar adelante la intervención prevista entre el día martes 6 y el jueves 8, desde las 9 hasta las 15 horas. Se espera poder llevar adelante todo lo que es una especie de zanjeo a cielo abierto, para poder hacer el cruce de cables y de cañerías, y esto implicará seguramente la necesidad de hacer reducciones de calzadas parciales o totales por momentos, para poder dar lugar para llevar adelante estas tareas. Nuestra intención es tratar de minimizar al máximo los cortes de la calzada, la idea es poder permitir que haya circulación, seguramente van a tener que circular a una velocidad menor, pero bueno, en algún momento va a ser necesario, tal vez, hacer un corte total para poder hacer el pasaje de cables. Nosotros esperamos que con esta intervención va a ser necesario, tal vez, que circulen algunos equipamientos adicionales de la cooperativa a las máquinas que están habitualmente en esta zona, con lo cual va a ser necesario priorizar muchísimo la atención, y tal vez, si fuera necesario, hacer el acceso a la ciudad por otras vías alternativas, para no tener que esperar demasiado, tenerlo presente, digamos.